Les traemos, como les prometimos, les traemos una nueva canción. Déjame decirte por qué yo le puse esta canción mentira. Porque al diablo es un payaso y es un mentiroso bien hecho. Él solamente ha venido a robar, matar y destruir. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos esa gracia de poder pisotearlo en la cabeza. Y le dices, ¿sabes qué? Tú vete de mi vida. Diablo payaso, diablo cochino, diablo sucio. Todo lo que tú me haces es pura asquerosidad. Así es que en esta noche vamos a decirle que él es un mentiroso, ¿ok? Ay, me quieres derrotar, no, me quieres ver triunfar. Vienes a tocar a la puerta de mi mente solo para molestar. Pero se te olvida que Dios es más fuerte y te va a derrotar. Oh, siete veces yo me caigo, oh, siete veces me levanto. Yo no puedo ni pensar en una vida de falsedad. Porque, diablo, todo lo que tú me das es basura, es suciedad. Es pura mentira, mentira. Todo lo que dices es mentira, mentira, mentira. Eres un cobarde que dice puras mentiras, mentira. Solo me apagas la vida, mentira, mentira. Estoy harta de tus cuernos, vete de mi gira. ¡Vamos, dile! ¡Dile, diablo payaso! ¡Estás derrotado! Tú, quieres todo de mí, pero sabes que ya la patada te di. Aferrado de mi vida, sigues, solo la puedes desear. Porque mi vida no te pertenece, aunque perfecta ya yo no soy. Oh, siete veces yo me caigo. Oh, siete veces me levanto. Yo no puedo ni pensar en una vida de falsedad. Porque, diablo, todo lo que tú me das es basura, es suciedad. ¡Dilo! Es mentira, mentira. Todo lo que dices es mentira, mentira, mentira. Eres un cobarde que me dices puras mentiras, mentiras. Solo me apagas la vida, mentira, mentira. Estoy harta de tus cuernos, vete de mi gira. ¡Eso! ¡A ver, California! ¡A ver, di conmigo! ¡Oh, siete veces! ¡Vamos! ¡Oh, siete veces yo me caigo! ¡Oh, siete veces me levanto! ¡Siete veces me levanto! Yo no puedo ni pensar en una vida de falsedad. Porque, diablo, todo lo que tú me das es basura, es suciedad. Es pura mentira, mentira. Todo lo que dices es mentira, mentira, mentira. Eres un cobarde que dices puras mentiras, mentiras. Solo me apagas la vida, mentira, mentira. Estoy harta de tus cuernos, vete de mi gira, mentira. Todo lo que dices es mentira. Mentira, mentira. Eres un cobarde que dices puras mentiras, mentira. Todo lo que amagas la vida, mentira, mentira. Estoy harta de tus cuernos, vete de mi vida.